Capítulo 5. Respuesta a alertas del CDC LifeVest. El uso del chaleco desfibrilador cardioversor LifeVest o CDC asegurará que tenga protección contra una muerte súbita cardíaca. Mientras lleve puesto el LifeVest, podrá recibir una alerta. Es muy importante que sepa lo que significa la alerta y cómo responder. Recuerde, estas alertas son parte del funcionamiento normal del aparato y le permiten saber que está trabajando para protegerle. Si recibe una alerta, debe actuar rápidamente. El LifeVest cuenta con tres tipos de alertas. Sonido gong, vibraciones y sirenas. La alerta de sonido gong es un sonido grave gong que se repite una vez por segundo aproximadamente. Este tipo de alerta no es parte de la secuencia de tratamiento, sino que va acompañada de un mensaje en el monitor que le permite saber que el aparato requiere su atención. Lea el mensaje mostrado en el monitor para determinar qué medida hay que tomar. Hay varios motivos por los que el LifeVest puede producir una alerta de sonido gong. Por tanto, es importante que mire la pantalla del monitor para ver qué medida hay que tomar. Consulte el manual del paciente para obtener más información sobre las alertas de sonido gong y los mensajes. Otro tipo de alerta que puede recibir es una vibración de alerta. La vibración de alerta viene de la caja de vibración situada en el cinturón de electrodos, en la parte posterior de la prenda de vestir. Sentirá la vibración de alerta en la espalda cada vez que cambie la batería. Si siente la vibración de alerta en cualquier otro momento, significa que el LifeVest ha detectado un ritmo cardíaco acelerado potencialmente mortal y ha comenzado la secuencia de tratamiento. Cuando sienta la vibración de alerta, deberá oprimir y mantener presionados los botones de respuesta para retrasar la secuencia de tratamiento. Al usted oprimir y sostener los botones de respuesta, le indica al aparato que está consciente y que no necesita un tratamiento de choque eléctrico. El tratamiento ha sido retrasado. Si suelta los botones de respuesta y el LifeVest sigue detectando una arritmia potencialmente mortal, comenzará a vibrar otra vez. Si no oprime y mantiene presionados los botones de respuesta, se oirá una alerta de sirena unos segundos después. La alerta de sirena les avisa a usted y a las personas presentes que el LifeVest puede haber detectado un ritmo cardíaco acelerado potencialmente mortal. La sirena de dos tonos comienza a un volumen bajo, que va ascendiendo a medida que avanza la secuencia de tratamiento. Al igual que con la vibración de alerta, es posible detener la alerta de sirena oprimiendo y manteniendo presionados los botones de respuesta. Si no oprime los botones de respuesta, usted podría recibir un tratamiento de choque eléctrico en tan solo 25 segundos. Cuando oprime y mantenga presionados los botones de respuesta, todas las alertas se detendrán y se emitirá un mensaje de voz confirmando que se ha retrasado el tratamiento. El tratamiento ha sido retrasado. Puede oprimir y mantener presionados los botones de respuesta. Cuando suelte los botones de respuesta, el LifeVest seguirá monitorizando su corazón. Si se sigue detectando un ritmo cardíaco acelerado potencialmente mortal, las alertas continuarán y usted tendrá que volver a oprimir y mantener presionados los botones de respuesta. Únicamente usted, el paciente, debe usar los botones de respuesta. Ninguna otra persona deberá oprimir y mantener presionados ni usar los botones de respuesta por usted. Si siente mareo en cualquier momento, busque un sitio donde sentarse o acostarse. Si pierde la conciencia, ya no podrá mantener presionados los botones de respuesta. Si eso sucede, el LifeVest está diseñado para continuar monitoreando su corazón y administrar un tratamiento de choque eléctrico para restablecer su ritmo cardíaco normal. Esta es la secuencia de alertas y mensajes de voz que emitirá el LifeVest en preparación para proporcionar el tratamiento de choque al paciente. La secuencia de tratamiento comenzará con 5 segundos de vibraciones de alerta. Las vibraciones de alerta vendrán seguidas de una alerta de sirena de dos tonos que emite un sonido durante 5 segundos. Las sirenas de volumen bajo serán seguidas por una alerta de sirena de dos tonos que emitirá un sonido también durante 5 segundos. El LifeVest comenzará entonces a emitir unos mensajes de voz acompañados por sirenas de dos tonos a volumen alto. Se podría oír Pulse los botones de respuesta para retrasar el tratamiento. Si el paciente no oprime y sostiene los botones de respuesta, poco después de que comiencen los mensajes de voz, se liberará el gel azul y se administrará el tratamiento de choque eléctrico. Durante el tratamiento, el LifeVest avisa a las personas presentes que no lo toquen a usted. Las personas presentes pueden oír. Transeúntes no interfieran. Si recibe un tratamiento, podrá notar el gel azul alrededor de las almohadillas de terapia en el pecho y espalda. El gel azul se libera del aparato durante el tratamiento para garantizar que las almohadillas de terapia hagan contacto correctamente con la piel para efectuar el tratamiento de choque eléctrico. Después de recibir un tratamiento, deberá llamar a su doctor inmediatamente para informarle de lo ocurrido. El tratamiento ha sido administrado. Llame a su médico. No se quite el aparato LifeVest. Es posible que sienta el gel frío y húmedo en contacto con la piel, pero el LifeVest continuará monitorizando su corazón siempre que lo lleve puesto. Por lo tanto, debe continuar llevando puesto el aparato hasta que su doctor u otro profesional médico le indiquen lo contrario. Compruebe si hay mensajes en el monitor LifeVest y siga las indicaciones. Después de ponerse en contacto con su médico, deberá llamar a SOH al 1-800-543-3267 lo más pronto posible para notificarles sobre el tratamiento. Recuerde, las alertas son parte del funcionamiento normal del CDC LifeVest y le permiten saber que está trabajando para protegerlo. Si recibe una alerta, echa una mirada al monitor y actúe rápidamente. Use los botones de respuesta para retrasar el tratamiento. Únicamente usted, el paciente, debe mantener presionados los botones de respuesta. Para más información sobre las alertas e indicaciones de LifeVest sobre cómo responder cuando sienta u oiga las alertas, consulte el manual del paciente o llame a SOH al 1-800-543-3267. ¡Suscríbete al canal!